Muy buenas chavales, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos de nuevo a otros vídeos de Days Gone Se va acercando el final, nos quedarán 4 o 5 vídeos, no lo sé Y aquí ahora mismo tenemos dos misiones activas Una para ser un buen soldado, que creo que no forma parte de la historia, aunque puede que sea principal Y esta que es la historia principal En la cual tenemos que hacer algo para intentar recuperar el amor de Sara Así que nos vamos a ir para allá Y vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa Un momentito, ahora sí, he estado configurando un poquito los audios y tal Que la gente decía que no se escuchaba, que se escuchaba abajo Así que he cambiado varias cosillas, a ver si ahora se escucha un poquito mejor He bajado los efectos, la motora se escucha menos, pero los audios se escucharán más Decidme en los comentarios si os gusta así Si lo dejo como antes Porque el problema es que si lo pongo, si lo dejo casi como antes Tengo que dejar el volumen bajo Ya que, ya que si no Esto es Radio Oregón Libre La verdad os hará libres Me he enterado de que algunos de vosotros estáis ahí fuera trabajando con Nero El mismo Nero al que vimos cargarse a un grupo de supervivientes no hace mucho El mismo Nero Que nos abandonó en esta mierda hace dos años Algunos los llamarían tontos, pero Yo tengo otro nombre Traidores Os lo aseguro No me tomo la traición a la ligera Pero soy un hombre razonable Así que os lo advertiré una vez Ay, ay, ¿eso qué es? Parad ya ¿Eso qué es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está cerca? Lo hagamos Pagaréis Os colgaré del árbol más alto que pueda encontrar Y cuando exhaléis el último aliento Os trociaremos Y os herviremos a los engendros que tanto amáis Os lo prometo ¿Qué? Joder Vale, ahí parece que hay otro nido Que es el de arriba Vale No No sé para qué sirve eso Por eso nos hemos parado Porque es la primera vez que lo veíamos Y luego os iba diciendo Ya me vais diciendo Si os gusta el audio Si va bien Si va mal Porque bueno Es cuestión de probar Ahora creo que os puede ir bastante bien el audio Y nada Vamos primero a la misión de Sara ¿Vale? Para Pues eso Para intentar Lo principal Lo que más me preocupa Es quedarme con Sara ¿Qué va a pasar con ella? Si nos vamos a quedar con ella Si no nos vamos a quedar Si se va a venir con nosotros Si se va a dar cuenta de que De que esa gente le están tangando En fin Y ahora llegamos a la zona Y vamos a ver que nos encontramos por aquí Espero que no haya mucho jaleo Bueno Parece el lugar Vamos a por silicata Primero Igual por aquí Primero vamos a agacharnos Vamos a agachar un poquito de Un poquito de gasofa ¿Vale? Que nos va a venir bien para después Ahí hay mamoneo dentro Seguro Porque además lo estoy escuchando La música cambia Vale Vale Una cosa Madre mía Vaya Limpieza Compadre Por este agujero Una Tienda De toda la vida ¿Dónde coño está el silencio? Madre mía Vaya Estacazo pega Tío Artesanal Hemos matado a 200 bichos A 200 bichos Con un Con un material encontrado O con un material Fabricado O algo así ¿Vale? Ese es ese trofeo Silicato Sí Bueno Tiene que estar por aquí A ver si lo encontramos El silicato Venga cabrón Sí Sí Vale No tío No loco ¿Pájaros? Vale La cuestión es ¿Dónde narices? Hijo puta ¿El pájaro? ¿Dónde narices puede haber aquí? Silicato Tío A ver aquí Trapo Esto por aquí Silicato Tiene que estar dentro de la tienda Y no lo he visto A ver Puto pájaro Tío Esto es, hombre Lo hemos tenido al lado Y no lo hemos visto, tío Let's go Vienen más pájaros, tío Lo sabía, loco ¿Os queréis? Por ahí Compadre Sara ¿Estás ahí? Tengo Tengo el silicato Que querías Cabo St. John Sí, estoy Estoy reunida Con el teniente Weaver Cabo St. John ¿Cuándo hará otro viaje Para mí? No lo sé Weaver Cabo La he liado Por aquí no puedo ¿Señora? Es un canal privado ¿Dick? Vale Quiero que sepas Que hablaba en serio Cuando Dije lo de que te quedaras Que nos hemos enfrentado A una mini horda Y tampoco A nada del otro mundo Pero las demás Las gordas sí Antes de esta mierda Estábamos dormidos Y atornados Tomábamos a ciegas Todo tipo de Opiáceos Que nos mantenían Sedados Como vacas Cordas Y felices Dulces Tele Alcor Heroína Y funcionaba Pero ahora Bueno Sentimos el dolor Cada herida Estamos despiertos Y vigilantes ¿Veis la verdad De lo que he estado Diciendo Desde el principio Nadie puede imponernos nada Somos los que llevamos Las riendas Y lo estamos haciendo Mucho mejor De lo que lo hacían Los federales Coged aire Y aguantad La respiración Sois hombres libres Nadie puede volver A quitaros eso Vale Perfecto Gracias Magina Por los conchones Siento el dolor ¿Quién coño no? Ah El puto Jesse Carlos Williamson Descanse en paz Wiver Me cago en todo ¿No te gusta Tener competencia? ¡Lárgate! ¿Hay algún problema? Señora Es una discusión Amistosa Cabo Teniente ¿De qué iba eso? De nada De nada Es que Wiver piensa Que la respuesta Para cualquier cosa Es reducirlo todo a cenizas Que le den Sí, que le den Gracias Bueno, no No, ¿qué dije? No me lo agradezcas No hace falta Cada vez que lo haces Acabo ahí fuera Con tus formularios De solicitud de mierda Mi mierda ¿Eso es lo que crees Que es esto? Que todo lo que hago Aquí es una mierda Por ti Bueno, deja que te ilumine Me he pasado los dos últimos años Matando engendros Uno a uno Tan de cerca Que podía oler la carne Que se podrían de sus dientes Así que si estás trabajando En algo que se los va a ventilar A todos de golpe Joder, me apunto Pero si no quieres que esté aquí ¿Sabes qué? Solo da la orden Señora Deacon, espera Lo siento ¿Vale? Mira Yo Necesito Que Más cosas Gracias Me falta No te gusta Tener competencia ¿Vale? No me rendiré nunca 16% Pues no sube Tiene que haber una opción Tiene que haber una opción Podría Vale, vale, vale Me han quitado la misión De Creo que Me han quitado la misión De buen soldado No, creo que no Vamos a ver Vamos a ver las habilidades De lejos Aumenta la precisión Del arma a distancia Carga rápida Ya no se consume La concentración A recargar el arma a distancia ¿Vale? Por ejemplo Necesito 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 cosas Tío Necesito cosas Porque estoy En la mierda Tío Estoy en la mierda Más absoluta Bueno, esperemos Que no nos encontremos Nada por ahí O esperemos Que haya un buen luz Por ahí Porque ahora mismo Estamos en la miseria No tenemos nada Y bueno Lo que os iba a decir Me falta En El tramo Ahora cuando habla Con Sara Me falta Me falta un poco Deacon Senjón Que el protagonista Le muestra un poco más Sus sentimientos En plan Que ya es que he venido Por ti, tarada ¿Sabes? Que yo estaba De putísima madre Allí En En donde estaba ¿Sabes? Que me podría haber Zumbado a otra Y tal Y haberme vivido a ti Y he venido a buscarte Loco, ¿sabes? Y está la tía ahí Tratándonos como El puto culo Así que me falta Que Diconsen Yo le abro un poco En plan A ver Que me importa Un carajo Los zombies Loco Que yo he venido aquí Por ti, loca ¿Me abres? Ahora voy a guardar Vale, vamos a guardar ya Que no me cione un pelo ¿Una chillona dónde? Necesito guardar, tío Venga, ahora sí Guardamos Uh, un leopardo Necesito lootear, eh Necesito Necesito cosas, tío Ahora mismo no tengo nada No tengo No tengo No tengo vida Como me encuentre Con algo feo por aquí Estamos Jodidos Voy a entrar aquí dentro Un momento Necesito Pausamos un momento Ahí, digamos En modo historia Necesito hacer Una pequeña Escuchaba como una horda Estaba escuchando Ahí como una Hordita No, esto no Vale, esto sí A ver ¿Por qué hay tantos puntos Y no veo nada, tío? Me sirve Vale, botella Trapo Vamos a mirar aquí detrás Vale, vamos a intentar Que no puedo hacer Tío, no puedo hacer nada Tengo uno Pero no puedo hacer nada Venga, nos vamos Ya está Entiendo por qué hay que dar Este rodeo Este rodeo tan grande Vale, hay millones de sitios ahí Con oportunidades Pero Joder, vaya sitio de mierda Pero no me fío Porque Joder, tío ¿Dónde cojones Nos estamos metiendo, compadre? Vaya tela ¿Qué es eso? ¿Un oso? ¿Qué cojones es eso? Lo escucho ¿Viene todavía por mí, tío? ¿O qué? Había gente ahí Había gente ahí Vamos, chico Fíjate de nosotros Dinos dónde está tu campamento Y tal vez te dejemos vivir ¿Qué os jodan? Yo creo que no puede oírnos Vamos a ver si podemos arreglarlo No os voy a contar Una mierda ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dame! ¡Espera, espera! ¡Venga! ¿Me oyes ahora? ¡Ahora! ¡Eh! ¡Hola! 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 ¿Qué opinas? Ahí hay mucha matraca, ¿eh? Para Para lo que llevo Siento decirte que no Hostia puta Vale Ya voy, Taylor Resiste Vale No puedo hacer flecha No puedo hacer nada Deca Hay que ir con cuidado, ¿vale? Porque no tenemos ahora mismo Absolutamente nada, ¿vale? Bueno, amigo, amigo, amigo Vamos a ver si Ya puedo reventar la cabeza Vale Vale ¡Aquí! 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 ¡Yo! ¡No nosgan! ¡Podemos con él! ¡Le tengo! ¡Porque a morir! ¡Carred! ¿Qué tal esto? Tu carrega ¡Tú carrega! ¡Uf! Vale, perfecto Ese listo Vale, podemos esperar Que mejore la concentración A ver si se asoma Siento decirte que no, compañero Siento decirte Que no ¿Cómo voy a tener Inventario lleno, tío? Si no tengo de nada, loco Vale, gotiquín Vale, joder Voy a meter a este Voy a coger esto Perfecto Venga, y ahora vamos Para dentro Ah, vale, que hay que dejarlo pulsado Vamos a ver que nos encontramos dentro Si nos encontramos uno, vamos del tirón A fuego Ah, tío, he decidido Si no le he dado, joder Me lo he cargado Ahora para escuchar se va a tener que poner como la guerra antiguamente Un embudo, ¿sabes? Ah Pero por aquí podría Otra chillona, loco Que pesado Vamos a lutearlo todo, tío Que necesito Vale Vale Hombre Trabajo, señor Me alegro El trabajo de la teniente va con mucho retraso Quizás con su ayuda Ma, te lo dije La biología Lo que estoy haciendo Es mucho más complejo Que construir una bomba Weaver es El teniente Weaver Ha avanzado mucho Si no consigue un progreso similar Tendré que desviar sus recursos Y dárselos a él ¿Queda claro, teniente? Sí, señor He ido a estas notas Continúe ¿Va todo bien? Suena como así Perdona, me voy ya He ido a estas notas, tío ¿Por qué el nota no está? Pues no lo sé Venga, voy para allá Escuchar el discurso del coronel Capitán Curi Aquí el cabo, señor Responda Aquí Curi Estoy con la teniente Wittaker Viendo sus progresos Cabo Le he dicho al capitán Curi Que es de gran ayuda No sé qué habría hecho Otra vez repitiendo el audio Bueno, gracias No llamaba por eso Capitán Hay saqueadores Por South Ring Drive ¿Saqueadores? ¿Tan cerca de la isla? No, miren No, no Me he encargado de ellos Pero tenemos a un anillo El soldado Taylor Le han cortado la puta oreja Dios, está bien ¿Soldado Taylor? ¿Qué hacía ahí fuera? Él sobrevivirá No sé qué estaba haciendo ahí Necesito que envíe a Doc Al Capitán Jiménez Y a algunos que lo recojan Le enviaré las coordenadas Iré a decírselo ahora Corto Vale, voy a intentar repostar aquí un poquito ¿Señón, estás? Sí, estoy Soy el Teniente Weaver ¿Has leído mi formulario de solicitud? Estás casi siempre con encargos de la bruja Empiezo a ser un excluido Sí, sí Bueno Sí, sí, señor Poliestireno Necesitas de eso, ¿no? Sí, eso es Poliestireno Si no sabes dónde encontrarlo Hay un camión siniestrado en la 97 Al sur de Chemort Bajo la torre de agua ¿Podrás encontrarlo? No estoy... Mira Iré A ese camión ¿Vale? Conseguiré tu Poliestireno Más te vale Corto Vale, hay una... Vale, está Por aquí ¡No! ¡Puta madre! Los leones Esto de mierda ¡Poder! ¡Vaya bestia! Vaya bestia parda, compadre ¿Qué recompensa, loco? Si es una bestia Sí, señor Cabo Sí Esto es muy urgente Un soldado Un oficial Ha desertado ¿Un oficial? Un traidor de la peor calaña Asesinó a dos rebrutas Y robó una moto del parque móvil Se le ha visto por South Ring Drive La moto robada tiene un depósito azul Encuéntralo, Cabo Demasiadas historias, ¿no? Parece que no terminan nunca Las misiones, tío Cabo Tráigalo aquí Vivo ¿Vivo, señor? Vamos a colgarlo, Cabo Un ejemplo para cualquiera que piense Que está por encima de las reglas de la milicia Por encima de la ley de Dios Sí, señor Retírese, Cabo Lo saco ahí, ¿sabes? Vale, hay 14 misiones primarias Voy a verlas Vale Eso es un buen soldado Eso es un cazarrecompensas No, vamos a por esta Que parece que es la principal principal Aquí ha habido movida Ahí hay gente Como dije, tío He tenido días mejores Oye, he parado de sangrar Oh, no No he parado de sangrar Vale Llegarán pronto Tú aguanta ¿Quieres que vuelva y espere contigo? No, no, no No, 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 tío No, no, no O sea, ya me siento un puto, Yurika ¿Sabes? Estoy bien, sí Ya me pasaré por la enfermería A ver, ¿cómo vas? Sí, ya he estado Es muy cómoda Mejor que estar aquí fuera Ya te digo Vale, ahora hay que buscar Por el tirano de Weaver No le des mucho a la brasa ¿Vale? Vale Vale Vale, uno de siete Tiene que estar por aquí Voy a hacer cositas No, no, no tengo What the fuck No puedo hacer nada, tío Con esos putos pájaros Me van a reventar, tío Me van a reventar, compadre Vale Ahora por la mierda de Weaver Poliestireno Ah, aquí hay Aquí hay, ¿dónde? Joder, me van a matar los putos pájaros, ¿eh? No tengo nada No tengo nada No tengo munición No tengo nada Estaré aquí mismo Tengo un nido, claro Ah, aquí hay Casi estoy Algunos más Me va a reventar, tío Al final con la tontería Vale Uno más Uno más ¿Y dónde está? Para aquí, vendas Lo necesitaba ya ¿Dónde está, tío? Falta uno, ¿eh? Lo he esquivado sin querer Tiene que estar ahí arriba ¿Estaría ahí arriba? Sí Tiene toda la pinta de que De que puede que esté ahí arriba, tío Pero Pero El pájaro me va a matar Otro nido Quémalo Y si no tengo para quemarlo, tío No tengo para quemarlo, tío Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar Compañero Es que está ahí arriba, tío Estoy seguro No sé dónde narices está, tío ¿Por aquí habría algo? No Vendas Que me vienen de maravillas Pero necesito Necesito la última, tío 6 de 7 Que no la encuentro Joder, estaba ahí Me pega un bocado, ¿sabes? Marcaré el resto en mi mapa Que Curi envíe a gente A recogerlo Vámonos rápido Pues Tardémonos de aquí Antes de que pase una horda Porque vaya tela, tío Qué manera de reventar Los pajaritos Es increíble, tío Es increíble Cómo revientan los pájaros Aquí me ha moneo, ¿eh? Seguro, ¿eh? No sé por qué me meto por aquí de nuevo Pero Venga, por aquí Venga, vamos a entregar esto No sé para qué estamos entregando tantas piezas Al final es como Parece que es como alargar la historia En plan Busca piezas, busca piezas, busca piezas Busca piezas, busca piezas Las han alargado ahí como un poco En plan Venga, vamos a hacer un juego de 30 horas ¿Sabes? Demasiado tiempo para lo que es la historia Yo lo hubiera hecho Más intensa Pero más corta, tío Hay cosas bastante repetitivas Nos vemos, crack Ahí os queda en máquina Voy a A repostar Si me dejan, claro Vámonos Lo sabía, tío Lo sabía Estoy jodido, ¿eh? Estaba jodidísimo, tío Por eso he ido primero ¿Dónde está mi arma, tío? He ido primero A por A por los que tenían la luz Porque eran los que me podían disparar de lejos ¿Vale? Y si me daban un toque Estaba jodido Porque no tenía una mierda Vámonos Venga, a ver si llegamos ya a la zona de entrega Nos curamos Vale, ya estoy 100% curado Vale, ya entramos Para Para Ábreme Venga, le entregamos al teniente Las cositas Creo que había otra misión Ahora queda la de escuchar la charla por aquí La escucharemos también ¿Eh? Ah, será un campo de tiro Joder Me ha asustado Digo, ¿qué cojones hace dentro del campamento disparando, tío? Tarao No, se tira, se tira, se tira Oh, que fallo Epic back Un poquito de prisa Vale Ahí estamos Oye Tengo la mierda Que querías Ah, vale Genial Ponlo por ahí Echaré un ojo Vale Es bueno ¿Y cómo van las cosas con la teniente Whitaker? ¿A qué te refieres? Veo cómo vas y vuelves, tío Sales un montón de veces por ella Sí, solo hago mi trabajo Vale, tío Yo intenté tirarle los trastos Cuando llegué aquí ¿Ah, sí? Oh, sí, tío Esa mujer tiene un culo flipante Soy muy de culos No puede contenerme Sí, sí Y cómo te salió la cosa Le va a pegar un puñetazo Joder Me tiró al suelo Intentó romperme el puto brazo Escúchame Ve con mucho cuidado Es de armas tomar Sí, trataré De recordarlo ¿Necesitas algo más? No Pero coge estos Y sígueme Tiene un culo flipante ¿Qué me vas a contar, no, chaval? Mira, el poliestireno es un hidrocarburo aromático Y la gasolina son hidrocarburos alifáticos simples Toma palabras Al mezclar los dos Las cadenas moleculares se rompen en enlaces covalentes simples Me gusta Me siento como un tazón Sí, ya lo sabía Sí De pequeño teníamos una cocina de leña La odiaba ¿Qué hay que hacer? Ahora Digo, ¿ya se ha bugueado otra vez? No está mal Eso, amigo mío Es un molotov de napa Y así Vamos a ganar esta guerra Cuando perfeccione la fórmula Esta movida va a quemar más que un soplete de acetileno ¿Sabes cuánto quema? Sí, me hago una ligera idea Trabajé en un taller ¿Algo más? No, tío Voy bien Estoy tan cerca, joder ¡Bumba! Voy a chicharrarlos, pero bien ¡Se van a cagar! Vale De nada Yo intenté tirarle los trastos Una vez Un soldado Un buen soldado Que explote bien ¿Dónde hay que ir ahora? ¿Y si hago esta, tío? Escucha el discurso del coronel Está aquí al lado, tío Voy a escuchar el discurso del coronel Joder Y si hago una secundaria Y consigo algo de Y consigo algo de experiencia Pues estupendo Ustedes han estado conmigo desde el principio Oyeron mis avisos sobre la venida de la plaga de Dios Viajaron conmigo hasta este lugar Me ayudaron a construir este arca Pero tanto si estaban desde el principio Como si se unieron hoy Ustedes son parte de una empresa mayor De nuestra misión para salvar a la humanidad Quiero recordarles mientras se aventuran fuera de nuestros muros En sus obligaciones Que seguimos buscando material en merecedor De custodiarse en el arca Libros de texto Manuales Enciclopedias Discos Y otras obras El teniente Weaver Ha hecho una lista de libros de química necesarios La teniente Whitaker Ha hecho una lista de libros de bioquímica Genética y biología Que nos faltan El capitán Jiménez Ha hecho una lista de libros de medicina Anatomía y cirugía Que precisamos El sargento Tomlison Ha hecho una lista de libros Sobre ingeniería de caminos y mecánica Y el capitán Hawkins Siempre busca material relacionado con la agricultura y la hidroponía Así que Mientras están fuera Estén atentos a artículos como estos Hagan su parte Ayuden a llenar el arca Pueden retirarse Gracias A la orden Y ahora por haber escuchado la charlita Me dará un poquito de experiencia ¿Verdad? Vale Cuatro mil de experiencia Joder Por haber escuchado la mini charla Compadre Muy bien Sí señor Vale Vamos a la misión esa Y Terminamos el vídeo Con esa misión No tengo de nada Vamos bajo límite Vamos bajo mínimo Pero bueno Tengo muy poco dinero Estamos en la mierda En la mierda máxima Mira esta vez se ha tirado bien Esta misión no sé ni cuál es ¿Cuál es esta misión? La de conseguir Caza recompensa Tienes a tipo equivocado What? Pero es que creo que nos da historia Parece que nos da historia La verdad No sé Supuestamente cuando eliminemos a ese Nos saltará otra de historia Principal O lo mismo esta nos obliga Por algún motivo No lo sé Ábreme Open the door Vale Ahora Ahora sí me ha dado una primaria ¿No? Es un encargo Que no es una principal ¿No? No, no es principal Los encargos ya nos dan un poco Igual Vamos a Vamos a las principales Vamos a Terminar la fucking historia Que no se termina nunca Compañero Para aquí Vamos a ver Y a ver si podemos Lootear un poco Por favor Necesito cosas Tío Aquí va a haber Otros gigantes Aquí los matamos ya ¿Verdad? Creo que sí Creo que sí Creo que aquí nos cargamos Creo que aquí nos cargamos A tres Vamos así Vamos a estar atentos Porque Nos la pueden jugar Vamos a lutar un poco Ese que Un poquito de pieza Aunque sea Llegar al 9 O por ahí Por si lo necesitáramos Para la moto Vale Tengo 7 Vamos a ver aquí El suelo Vale Va a la otra venda Por Dios Menos mal Que vamos looteando Algo Vale Munición máxima Venga Vamos ya Por el ladrón No sé por qué Me están dando Tantas cosas Por aquí Ni de verdad Vale Vamos a echar un ojo Vale Ahí está Necesitas una moto cerca ¿Qué cojones, tío? Joder Que mal está eso, tío De verdad Mal explicado está todo Y no voy con la moto Que nos den por culo Y ahora la moto Necesita gasolina Esto es increíble, tío Esto es increíble, tío Que pasen estas cosas A ver ¿Dónde cojones? Consigo yo ahora Gasolina en este puto antro Manda huevos, loco Manda muchos cojones ¿Aquí hay gasolina o qué pasa? Ahora no va a haber gasolina En ningún lado Es increíble, tío Es increíble que ahora Tenga que ponerme a buscar Gasolina, tío Increíble que yo me tenga que poner a buscar Ahora gasolina, loco Bueno, menos mal que por lo menos Me están sirviendo para lutear Pero ya te digo Ya te digo que no, tío Que vaya Que vaya pestiño, joder Toma, por si vas a gritar Para que no grites Necesito gasolina, loco Es increíble, tío Que haya que buscar Que haya que buscar No sé dónde gasolina Porque no haya cerca En el establecimiento Una puta garrafa, tío Aquí hay una gasolina cerca Espero que haya No, y ahora hay tiroteo Hay mucha gente, tío Necesito munición Vea la cabeza abierta Ahora aquí también hay Bueno, por lo menos Vamos a lutear Ya que estamos por aquí Venga, ya que perdemos tiempo Por lo menos que valga de algo No voy a encontrar Una bombona de gasolina, ¿verdad? Esto es increíble, tío Esto es super realista Esto es increíble Nada, no vamos a encontrar No vamos a encontrar Una puta garrafa, tío En fin, es increíble, tío Bueno, por lo menos Hemos luteado eso Vamos a ver si cerca Del camión hubiera Si no, menos mal Vale, nos ha venido bien Nos ha venido bien lutear eso Que nos hemos puesto Perfectos Nos hemos puesto del carajo Para terminar ya la historia Venga, vamos a echarle gasolina Venga, vamos a echarle gasolina Ahora le echo gasolina Me montan en la moto y automáticamente Ah, intro Tengo que poder guardar, ¿verdad? No me va a dejar, ¿no? Sí Hola Ahora no, ahora no, no carga, ¿no? Pasa, loco Ven, que te voy a enseñar lo que has hecho ¿Qué tal? No, pero intento, ¿sabes? Cuidado ¡Es para la moto! ¡Vega! ¡Vega, la moto! ¡Cogno! ¡Al infierno! ¡De piste! ¡Que vale! ¡Que está! ¡Que está! ¡Venga, ahora! ¡Lo tengo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale! ¡Uf! Pero es que hacen bastante daño, eh, tío. ¡Ah! ¡No me han dado daño! ¡Hecho! ¡Hijo de... ¡Puta! ¡No! ¡No! Vale, ¿qué cojones? Me llegan a recogerlo, ¿no? Una cosa es desertar, otra es cargarse a dos hombres para hacerlo. ¡Déjame, por favor! ¡Déjame ir! ¡Yo te diré dónde lo he metido! ¡Te lo juro! ¡No, no! Lo siento, dile eso al coronel. Tienes al tipo equivocado. Sin comer de experiencia. ¡Coronel, lo tengo! ¡Vivo! ¡Me transmito las cobradas! ¡Los, los engendros! ¡Cabo! ¡Bien! ¡Enviaré una patrulla! ¡Preséntese ante mí! ¡Corto! ¡No me abandones! ¡No me abandones! ¡Venga, vamos a ver al coronel! ¡Que nos explique la misión! ¡Y lo dejamos por aquí! Y ya nos quedará a lo mejor 3 horitas, 4 horitas, no lo sé. Quizá 3 o 4 vídeos. El viernes, como muy tarde, intentaremos dejarlo listo. Y el sábado por la mañana tenemos apertura de cofre de Overwatch. Porque hemos llegado a los 50 likes en el vídeo de apertura. Vale, ya estamos cerca. Aquí. ¿Me abres? Gracias, crack. ¡Hasta luego! Odio que vaya tan lento en el campamento, tío. Odio que vaya tan lento. Venga, vamos a ver. Para adentro. Vale, me va a pedir que haga otra cosa, ¿no? Sí, me ha pedido que lo pruebe o que vayamos a por una horda o que busquemos más productos. No lo sé. No lo sé. Sara. Sí, ponlo ahí en la mesa, ¿vale? Vale. Lo siento. Es que... Esto me parece muy frustrante a veces. ¿Qué lo diría? Solo necesito otro formulario. ¿Sabes qué? No voy a dártelo a ti esta vez. ¿Qué? ¿Por qué no? Porque esta vez voy a ir contigo. Vámonos. Talceo. Vamos, soldado. Intenta seguirme el ritmo. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo vas sin salir fuera? Bueno, ya sabes. Va, la mierda. Oye, he salido por cosas como todos. Pero sí, ha pasado ya un tiempo. ¿Tienes moto? Sí, pero... Creo que iré contigo en la tuya. Así no nos separamos seguro. Sí, señora. Déjalo de... ¿Has llegado a entrar al arca? ¿En las cuevas? Sí. Cuando llegue, hice el tour con el mismísimo coronel. Tienes que reconocer su mérito. Por la visión. O sea, almacenar, prepararse, salvar lo que podamos. Sí, bueno, se lo concedo. La isla es una puta fortaleza. Nada entrará aquí sin una lucha de la hostia. Exacto. ¿Aquí? Vale. Vamos a dejarlo aquí, ¿eh? En cuanto tengamos un tiempo de calma, lo dejamos aquí, ¿vale? El vídeo. Vaya casa. A ver qué nos cuenta Sara. Tienes un toque femenino. Ya. Casi no paso por aquí. Normalmente duermo en un catre del laboratorio. Mira esto. Creo que hará el apañón. Fue un regalo de Matt cuando me uní a ellos. ¿Matt? El coronel. Venga, hombre. Dicón solo es una pistola. Ahora nos iremos a la moto, ¿no? Venga, vamos por aquí. Quiero enseñarte algo. Te sigo. Cuando llegué, había entalado casi todos los árboles de la isla. Le dije a Matt, al coronel, que salvara a uno. ¿Ah, sí? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Te acuerdas del fin de en el que vinimos a Crater Lake después de la boda? Tienes un nombre puesto. Sí, sí, me acuerdo. Bueno, me acuerdo de pensar. Dios, al explotar el monte Masama, ¿cuánto tiempo tardó? La lava en enfriarse, él suelen formarse, los árboles. Cuando acabe todo, cuando nos vayamos de aquí, quiero que al menos quede un árbol. ¿Dónde me llevan, loca? ¿Dónde me estaba llevando, tío? No sé, no sé qué está haciendo. Hemos pasado por el árbol y no me ha dicho nada. Vale, vamos a dejarlo aquí, ¿eh? En cuanto nos den la libertad de movernos. No, nada, es que... Da igual. Agárrate fuerte, me acuerdo. Pues sí, agárrate fuerte. Vamos a ver si recordamos algo, pero ya lo vamos a recordar en el próximo vídeo. Hay un colegio universitario al este, por la autopista. ¿Sabes? Pues ya iremos. Muchísimas gracias a todos. Vamos a dejarlo por aquí porque no quiero tampoco que salgan mucho el vídeo. Y ya va llegando el salseo final. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Quedarán 2 o 3, el sábado de apertura de Overwatch. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, dale a like, comparte y suscríbete. Que a mí me ayuda mucho para seguir subiendo contenido al canal y para seguir aumentando el canal con gente como vosotros. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.